Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Jueves Libres, en un día de mucho calor aquí en la ciudad de Salta. Hoy los acompaño yo, Matías Asenato, en este espacio que nos tienen acostumbrados siempre con su presencia Carlos Morelo y Malvina Gareca. El día de hoy me toca a mí ocupar estos minutos para charlar con ustedes, para conversar, para reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando a nivel nacional, lo que está pasando en la provincia, lo que pasa en realidad en cada lugar. Nosotros, y esto lo digo desde un lugar muy particular, nosotros quienes hacemos política muchas veces nos quedamos hablando y pensando sobre el futuro, sobre lo que puede venir, sobre lo que va a ser la Salta de aquí a unos años, pero en realidad cuando uno se sienta a conversar con sus amigos, con sus familiares, cuando visita algún barrio, cuando conversa con algún vecino, la pregunta tiene mucho más que ver con el ahora, con qué va a pasar, con dar certeza sobre lo que está pasando en la actualidad, en el presente. Y creo que muchas veces hemos perdido la capacidad desde la política de hablar de aquellas cosas que de verdad importan, de ese metro cuadrado que rodea a cada ciudadano, de ese metro cuadrado que está a la vuelta de cada persona, de lo que pasa con su familia, de lo que pasa con su trabajo, de lo que pasa con los jóvenes cuando no consiguen las oportunidades que buscan, de lo que pasa con el tiempo, el tiempo que es algo tan importante y que genera tanta desigualdad, aquello que tiene que ver con el tiempo libre, con el tiempo en el trabajo, con el tiempo dentro de esa posibilidad de poder uno desarrollar su vida. Muchos seguramente se preguntan y eso ha generado también mucho de los conflictos mentales o de las crisis mentales que están presentes, se habla poco, pero que están muy presentes en nuestro tiempo en esto de al no poder ver oportunidades en los jóvenes, saber que uno no puede conseguir trabajo, cuando se da esa situación de parejas jóvenes que quieren dejar la casa de sus padres para poder tener un proyecto en común y no lo pueden hacer porque no tienen los ingresos, porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Bueno, todo esto termina afectando esta posibilidad de poder visualizar un futuro porque ni siquiera hay un presente. Y estas cosas creo que son las que tenemos que empezar a hablar, de estas cosas son las que realmente creo que la política, el político, aquel que quiere ser útil, tiene que empezar a conversar y a charlar con cada uno de ustedes. Y esto también tiene que ver con este espacio, ¿no? De poder hablar de esas cosas que nos interesan, que nos importan, que nos preocupan, que hacen a nuestra vida diaria. Hoy les traigo algo muy interesante y que tiene que ver con un informe que se realizó respecto al presente, a la situación actual de los jóvenes. Un estudio que se realizó hace unos meses atrás en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está reflejado en ese estudio la situación educacional, donde otros ejes que se pudo analizar tiene que ver con la salud, con el trabajo y con los ingresos, particularmente de los jóvenes. Y cuando hablamos de los jóvenes, hablamos de aquellos que tienen, y así fue tomado ese grupo etario, entre 16 y 30 años de edad. Este estudio lo realizó el Observatorio Social de Juventudes, a través del Instituto de Investigación Social, Económica y Ciudadana, que es el ICEPSI, que asumió este desafío de construir y aportar herramientas e instrumentos que nos permitan reflexionar sobre la situación actual de los jóvenes en Argentina. Y esto con el fin de poder contribuir a los procesos de diseño, de ejecución y de seguimiento de políticas públicas que mejoren las oportunidades de los jóvenes en todo el país. Como les decía, está tomado en ese rango etario de 16 a 30 años, y estos ejes que se están analizando son, en este primer informe que realiza el Observatorio, educación, salud, trabajo e ingresos. Con respecto a la situación ocupacional, que es el primero de los ejes que allí ustedes pueden ver en pantalla, la mayoría de los jóvenes en esta encuesta que se ha realizado, son 3.016 encuestas realizadas, como les decía, en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que tiene que ver con la situación ocupacional, la mayoría se ve afectada en este ítem, siendo el 41,9% de los jóvenes que se encuentran en situación de desocupación laboral. 41,9%. El 30,1% trabaja, aquí estamos incluyendo, según esta encuesta, el empleo en relación de dependencia, tanto el formal como el informal, y la modalidad, lógicamente, la modalidad autónoma, el 30,1% está dentro de esta categoría. El 12,4% manifiesta que realiza changas, bien insertado en lo que es la informalidad laboral. Un 15,6% está asistido por programas sociales del Estado, siempre hablando de este grupo etario de la juventud. Sin embargo, se agudiza estos datos puntualmente para lo que es el género de las mujeres, ya que un 45,3% declara que se encuentra en situación de desocupación. Casi el 50% de las mujeres jóvenes se encuentran en situación de desocupación. Mientras que el caso de los varones es un 35,6%, llegando, obviamente, a ese promedio del 41,9%. Entonces, es un dato menor. ¿Para qué son estas encuestas? Para, obviamente, poder actuar desde el Estado y, a través de las políticas públicas, ir resolviendo estas problemáticas. Más abajo, dentro de esta encuesta, podemos ver los análisis que se hacen respecto al acceso al trabajo para mujeres, para varones, lo que recién le comentaba en cuanto a los datos. El acceso al trabajo en resultados totales, como les decía, un 41,9% de los jóvenes se encuentra en situación de desocupación. El segundo eje que marca esta encuesta tiene que ver con la atención en la salud. Con respecto a la situación vinculada a la salud y al acceso a la atención pública, concretamente de las personas que asisten a centros de salud como el hospital, aquí podemos observar que un 76,4%, 76,4% no tiene cobertura de salud, como puede ser una obra social o una prepaga. El 10,3% sí tiene obra social y el 10,5% tiene obra social, pero a través de un tercero. El 1,6% tiene prepaga propia y un 1,2% tiene prepaga de padres u otra persona. De los jóvenes que declaran no asistir a centros de salud pública, el 33,8% tiene obra social propia, el 33,4% tiene obra social de un tercero, el 4% de una prepaga propia, y el 8,1% tiene prepaga de padres o terceros. Aquí podemos ver puntualmente la importancia de lo que son el acceso a la salud pública, gratuita, cuando advertimos que un 76,4% de los jóvenes de nuestro país no cuentan con una obra social para estos casos de salud. Este gráfico que están viendo ahí representa el acceso al sistema de salud de los jóvenes de 16 a 30 años, según este informe que estamos analizando, de aquellos que asisten a hospitales, como les decía, el 76% no tiene cobertura de salud, un 76,4% de nuestros jóvenes. Otro de los ejes también importantes e interesantes respecto a esta encuesta que se ha llevado adelante, tiene que ver con los ingresos, en relación a los ingresos mensuales de los jóvenes de 16 a 21 años. Aquí sí se hace una distinción, no se toma solo de 16 a 30 años, sino que se va tomando por diferentes sectores, con diferentes edades dentro de estos grupos etarios, 16 a 21, 22 a 25, 25 a 30. Respecto a los 16 a 21 años, el 34,3% declara que sus ingresos son menores a 10.000 pesos, el 26,6% no tiene ingresos, y el 20% sus ingresos son mayores al 11%, un 19% no declara ingresos. Estamos hablando de lo que es la franja de edad de 16 a 21 años en esta encuesta, con más de 3.000 casos, en todo el país de jóvenes de 16 a 30 años. Respecto a la franja de 22 a 25 años, el 36% tiene ingresos menores a 10.000, el 35% ingresos mayores a 11.000, el 13% no tiene ingresos y el 19% no declara ingresos. Por último, los jóvenes de 26 a 30 años, el 28% afirma tener ingresos mensuales menores a 10.000 pesos, el 46% ingresos mayores a 11.000 pesos, y el 6% sin ingresos según esta encuesta que ha realizado el ICEPSI a nivel nacional. Respecto a los géneros, en el caso de las mujeres, el 34% declara tener ingresos menores a 10.000 pesos, el 29% mayor a 11.000, el 18% sin ingresos y el 19% no contesta. De los varones, el 30% tiene ingresos menores a 10.000, el 34% mayores a 11.000. Aquí también volvemos a ver esto que siempre hablamos de la brecha de género en este grupo etario de la juventud. También las mujeres son las que, en cuanto a porcentaje, siguen siendo mayores los casos de quienes no llegan a tener ingresos superiores a 10.000 pesos, siempre hay una diferencia entre los hombres y las mujeres, sigue viéndose en esta encuesta nacional de juventudes que realiza el ICEPSI. La verdad que son datos sumamente significativos. Ver cómo los jóvenes tienen ingresos realmente por abajo de lo que es el salario mínimo vital y móvil, ver cómo los jóvenes no tienen acceso a obra social, ver cómo los jóvenes tienen también respecto al trabajo un alto porcentaje de informalidad o de desocupación. Es realmente algo que desde la política y desde el Estado se tiene que visualizar para poder llevar adelante políticas públicas que puedan impactar directamente en lo que tiene que ver con este grupo etario de la juventud. Y como les decíamos, hablando particularmente del presente. Por último, respecto a los niveles educativos, el cuarto eje que marca esta encuesta nacional de juventudes, podemos ver que respecto a la relación a esto, a los niveles educativos alcanzados por los jóvenes, se destaca en la franja etaria de 16 a 21 años que un 39% tiene el secundario completo y un 33,3% secundario incompleto. A su vez, la franja etaria de 22 a 25 años se enfatiza en que el 33,1% tiene secundario completo y el 23,6% tiene universitario incompleto. Para el caso de los jóvenes de 26 a 30 años, el dato más relevante es que el 30,2% tiene el secundario completo y el 21,1% tiene, respecto a los niveles educativos, el universitario incompleto. ¿Qué es lo que podemos reflexionar respecto a estos datos, a esta encuesta, a este instrumento, lo que es sumamente importante y valioso desde el punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo respecto a la necesidad de ejecutar políticas públicas, es que podemos identificar las problemáticas vinculadas a la juventud y seguir avanzando en lo que tiene que ver con el empleo, la vivienda, la salud, la educación, los ingresos, muestra la vulnerabilidad que existe en este sector juvenil, muestra la vulnerabilidad que existe en importantes sectores juveniles en nuestro país, los altos niveles de pobreza, los bajos ingresos de los jóvenes encuestados y obviamente es fundamental poder destacar también la necesidad de marcar a través de las políticas públicas, que son las herramientas que tiene el Estado para incidir en la vida de los ciudadanos de cómo necesitamos estos sectores que tienen un alto grado de desigualdad respecto a otros sectores, grupos etarios, por ejemplo, cómo podemos desde el Estado incidir para que esto cambie. Se han implementado algunas políticas públicas, pero no son suficientes. Hoy estamos en esa etapa donde necesitamos transformar particularmente las políticas públicas distributivas, como puede ser un ingreso familiar de emergencia, por dar un ejemplo, tratar de vincularlas y generarlas con el trabajo, tratar de generar la capacitación necesaria, tratar de incentivar a terminar los estudios, tratar de incentivar a que los jóvenes puedan, a través de esa capacitación, encontrar la formalidad dentro del trabajo. Bueno, esto tiene que ver con las políticas que tiene que implementar el Estado, esto tiene que ver con estas herramientas, como es esta encuesta, poder utilizarlas y llevarlas adelante a través de decisiones estatales, decisiones gubernamentales, que tienen que modificar, no el futuro de los jóvenes, sino el presente. Y de estas cosas son las que nosotros necesitamos, creemos y queremos hablar cuando nos ponemos a charlar con cada vecino, con cada amigo, con cada familiar y con cada uno de ustedes, como lo hacemos todos los jueves aquí por La Señal de Canal 10. Me empiezo a despedir, agradeciéndoles el tiempo, esperando que haya sido un aporte interesante para ustedes el poder haber compartido esta encuesta y recomendándoles que mañana, nuevamente aquí por La Señal de Canal 10, puedan acompañar a Mabel Corrales en un nuevo programa de ¿Qué parte no entendiste? y a nosotros el próximo jueves en un nuevo Jueves Libre. Muchas gracias.